bienvenidas a su asignatura de trabajo de grado en la semana número 5 hoy vamos a trabajar con dos temas vamos a trabajar con la asignación de la diapositiva cuáles requisitos y recomendaciones ustedes deben de tomar en cuenta al momento de realizar su diapositiva que será de forma grupal la puntuación esa puntuación de esa realización y creación de esa diapositiva será grupal ahora bien también vamos a trabajar con el tema de las exposiciones de los trabajos de grado las exposiciones serán de forma grupal pero la nota será individual se va a evaluar el manejo de esa persona como defiende ese trabajo que ustedes han tenido la oportunidad oportunidad de investigar durante toda esta asignatura así que ya serían nuestros últimos temas a trabajar esta sería nuestro último encuentro d de forma grupal luego nos reuniremos para las exposiciones que ya varios grupos han colocado sus fechas de exposición bien entonces vamos a dar inicio con los parámetros para la elaboración de su sus diapositivas o su presentación la primera vez que ustedes tienen que utilizar o pueden utilizar cualquier plataforma para realizar esta presentación puede ser powerpoint puede ser presi emails google slide canva keynote las que ustedes deseen no hay problema cualquier plataforma cualquier la aplicación pueden utilizar para realizar su presentación se debe de utilizar un tipo de letra formar ilegible a distancia que se lea correctamente el mínimo debe de contener 20 diapositivas y máximo 30 o sea que de 30 diapositivas este trabajo no puede pasar debe ser máximo 30 diapositivas y mínimo debe de tener 20 diapositivas porque usted va a realizar un resumen de todo lo que se ha elaborado las letras de los títulos el tamaño debe ser 32 el tamaño de los títulos debe ser de 32 a 44 o más hasta 60 si ustedes quieren pueden poner el tamaño del título no hay problema pero mínimo debe ser 32 y el texto todo el texto que usted va a va a poner ahí debe de estar entre 24 a 28 de 24 a 28 mínimo 24 no puede haber texto tamaño 20 12 14 no mínimo tamaño 24 lo mínimo y máximo tamaño 28 que es lo recomendable que sea en tamaño 28 debe de enfatizar los aspectos más importantes del tema no todo el trabajo no todo el trabajo va no todo usted va no va a colocar todo por eso se está limitando a 30 diapositivas entonces ustedes deben de poner los puntos que ustedes entiendan que son más importante al momento de la presentación deben de utilizar palabras claves en las definiciones para evitar exceso de contenido en la diapositiva no coloquen todo lo que usted investigó no usted va a poner lo más importante de cada uno de los conceptos a presentar debe de colocar enfatizarse en lo más importante de su diapositiva o su trabajo a exponer deben de incluir en todas las diapositivas en todas en todas deben de incluir imágenes obligatoriamente desde el principio hasta el final se debe de colocar imágenes relacionadas con lo que usted está presentando por ejemplo si estamos presentando informática una imagen relacionada con la informática secretariado una imagen relacionada con el secretariado así deben de realizarlo en cada diapositiva no debe de existir espacios en blanco en cada diapositiva por ejemplo aquí ustedes ven un espacio en blanco ese espacio en blanco y ese texto no pueden dejarlo así deben de rellenarlo aumentando el tamaño de letra o colocando imágenes pero no puede haber espacios en blanco se debe de cuidar la sintaxis la autografía y la redacción como siempre ustedes ya deben de saber eso se valora la delicadeza la pulcritud en la presentación las imágenes deben resaltar más que el texto o sea que las imágenes no pueden estar muy pequeñas deben de estar amplias para que se vea se destaque más que el texto que usted va a presentar porque realmente lo más importante de una presentación es la expositora o el expositor y lo que está presentando en la diapositiva con imágenes el texto no importa lo que importa es la forma de exposición y la presentación con imágenes que eso lo que llama más la atención este trabajo debe ser entregado en formato de presentación obligatoriamente no lo pueden entregar en formato pdf eso es en la semana 5 que lo van a entregar en formato de presentación sea de powerpoint sea de google slides sea de prezi el que ustedes entiendan deben de entregarlo en formato de presentación puedes guiarte del modelo adjunto en esta tarea hay un modelo que ustedes se pueden guiar de cómo más o menos ustedes lo van a realizar aunque yo lo voy a presentar este modelo entregar una representante del grupo solamente una persona lo entregue ya que luego las demás se le aplican la nota automáticamente y sólo se va a aceptar una entrega solamente una entrega si usted tiene errores lamentablemente los errores se va a quedar así lo puede corregir para el día de su exposición pero no se acepta acepta una segunda entrega solamente una se acepta aquí tenemos un ejemplo del modelo de la diapositiva que ustedes van a presentar la primera es la presentación por ejemplo ahí van a estar los integrantes el tema tratar una imagen relacionada al tema si ustedes quieren poner ahí el asesor también como ustedes entiendan esto es como la portada de la exposición luego viene la introducción recuerden que no todo el tema va yo aquí voy a presentar todo el contenido del trabajo de grado pero ustedes lo van a resumir no necesariamente ustedes deben de colocar la introducción eso va a depender de ustedes como es la forma de organizar bien aquí yo voy a presentar el trabajo completo pero no todo eso lo van a presentar la introducción no es necesaria eso es opcional bien eso es ustedes incluso la introducción la pueden dar de forma oral sin presentarla en la diapositiva no hay problema con eso esto es un pequeño ejemplo que estoy dando luego vienen las definiciones y conceptualizaciones una pequeña definición de secretariado una imagen relacionada y listo y así sucesivamente van presentando las definiciones con sus imágenes que deben de estar relacionadas luego viene el tema 2 que es la tipología de la secretaria en la empresa una imagen relacionada con eso cuáles fueron los puestos que ustedes investigaron los describen y listo no hay que explicar el organigrama de esa empresa no es obligatorio ahora sí como grupo ustedes lo quieren exponer no hay problema con eso para ver donde en qué puesto o en qué lugar está esa secretaria en el organigrama de esa empresa se describe el puesto las funciones los aspectos relevantes el organigrama como le había dicho luego viene el tercer tema que es el perfil de una secretaria y ustedes saben que lo investigaron de diferentes diferentes preguntas cada una de ellas o sea ustedes respondieron diferentes preguntas y de forma individual pueden presentar una sola no necesariamente tienen que ser las 5 o 6 integrantes que van a exponer el perfil de una secretaria pueden realizar una de forma global bien pueden realizar un perfil de forma global aquí están los aspectos como actuarían una empresa los aportes entre otras luego vienen las conclusiones las trascendencias de una secretaria y listo ahí se termina su presentación recordando jóvenes que no deben no deben leer esta presentación vale 20 puntos y no deben de leer al momento de la exposición no deben realizarlo vamos a trabajar ahora con la parte de las exposiciones que ustedes deben de realizar en esa exposición y que aquí les presento los requisitos y orientaciones que ya ustedes también tienen disponible en la plataforma en este caso sería en la semana número 6 aquí le voy a hacer te voy a explicar cada una de esas orientaciones que ustedes también ya tienen disponible la exposición la exposición es grupal obviamente deben de aparecer en cámara como lo han hecho anteriormente en asignaturas que ya ustedes han expuesto deben de aparecer en cámara al momento de la exposición de lo contrario entonces resta puntos y no aparecen en la cámara lamentablemente tengo que observar como lo van a hacer todo eso se va a observar deben de utilizar y presentar la diapositiva realizada una integrante la debe de demostrar y la debe de dirigir a bien una integrante de ustedes la líder cualquiera de ustedes pueden darle chance a otra porque ya la líder ha realizado muchas cosas por ende otra puede también realizar o sea puede dirigir esa diapositiva que van a presentar según la plataforma las integrantes o sea todas deben de usar una camisa un poloche o t-shirt una de esas opciones del mismo color blanco negro verde amarillo el que ustedes quieran pero deben de estar todas del mismo color todas deben de estar del mismo color un integrante del grupo debe presentar y manejar la diapositiva como le había dicho en google admit o en teams según ustedes como grupo elijan una de esas dos plataformas o admit o teams la que ustedes entiendan evitar la lectura comprensiva y mecánica al momento de su exposición deben de evitar la lectura por favor interpreten ese tema porque las estaré observando y cualquier duda que tenga de la lectura pues ya ustedes saben que no van a obtener los 20 puntos se va a realizar mediante una videoconferencia obviamente lo pongo aquí por si preguntan a base presencial pues ahí se lo especificó que es mediante una videoconferencia la plata las plataformas a utilizar son mit o teams ya algunos grupos han elegido entonces falta un grupo para él por elegir cuál la fecha y la plataforma el día y la hora de la exposición será determinado por el maestro y el grupo en coordinación con el grupo entonces se va a determinar el día y la hora de su exposición como dije falta un grupo todavía por seleccionar eso todas las integrantes deben de participar ese día obligatoriamente de lo contrario perderá la puntuación si hay cambio de fecha deben de avisarlo semanas antes porque como ustedes sabrán yo tengo mucho compromiso y no puedo cambiar de la noche a la mañana entonces eso está agendado todo está organizado para que se haga esa exposición mantener los micrófonos apagados durante la exposición si no es su turno si no es su turno por favor mantener el micrófono apagado sugerencias al momento de su exposición o para su exposición antes de exponer el trabajo de grado practiquen en la plataforma que se va a realizar la plenaria lo siguiente o sea si es en google admit practiquen como es que lo van a hacer y como que van a a organizarse bien sea en mid o sea en teams deben de aprender a activar y desactivar el micrófono para que no digan hay como que se activa en el día en el día de la diapositiva el día de la presentación como que se activa esto como que se desactiva el micrófono no eviten eso y practiquen lo desde ahora para evitar todo eso también deben de practicar como se activa y se desactiva la cámara también es importante todo eso porque hay veces que uno cree que ha desactivado el micrófono y se oye todo ese ruido exterior y lamentablemente se daña esa linda exposición así que activen y desactiven micrófono y cámara practiquen todo eso para que todo le salga bien deben de controlar el miedo escénico eso se va a controlar con la práctica que ustedes van a realizar con su grupo antes de presentármelo a mí ustedes de una vez van a intentar van a controlar ese miedo escénico si ustedes lo practican con su grupo un día de esto ustedes se se reúnen y vengan vamos a practicar como es que lo vamos a realizar y comienzan a realizar su exposición y verán que el día y la hora de la exposición verán cómo lo van a hacer fluidamente van a proyectar la diapositiva a mostrar o sea deben de practicar eso como se proyecta esa diapositiva la líder una persona elegida por ella quien sea debe de practicar cómo va a proyectar como le dije de él en ese chance a otra persona ya la líder ha realizado demasiadas cosas por ende otra persona que dirija la diapositiva ahora hay líderes que le gusta que le quede todo bien y posiblemente ella se quede con esa responsabilidad pero ya ustedes saben deleguen funciones aprendan a delegar funciones y deben de organizar el orden de los expositores es eso es muy tedioso por ejemplo que estén por ejemplo aquí en el que le toca ahora quien es que sigue x de lo otro no si usted no sabe quién sigue al final diga y continuó con la siguiente compañera ahora doy paso a mi siguiente compañera algo así pero no pregunten mediante la presentación quién es la que va ahora yo creo que es fulana que va ahora no eso no se hace ustedes deben de organizar el orden de las expositores de los expositores para que no esté preguntando quién es que va ahora ya ustedes saben y si no saben diga ahora doy paso a mí a mi siguiente compañera o a mi siguiente compañero bien para que no se quede no quede feo eso hay el último día de las exposiciones será el 19 de diciembre el 20 de diciembre el 20 de diciembre no hay exposición cerramos ahí el 19 de diciembre ese será el último día para exponer o sea para ustedes entregar todo el 19 de diciembre después de ahí no hay chance para más falta mucho tiempo prácticamente 20 días más o menos quedan para eso y deben de elegir ya desde ya la fecha que solamente falta un grupo para elegir la fecha estoy esperando ese grupo y yo espero que ese grupo no espere la última semana porque siempre en la última semana yo tengo mucho compromiso y posiblemente esté ocupado para esa semana restante así que desde ahora vayan comprometiéndose conmigo para yo apartar la fecha de todos esos compromisos que yo tengo y estar con ustedes ahí en ese momento repito si esperan el último día la última semana específicamente por ejemplo el día 13 de diciembre por ejemplo si espera darme la fecha pues así mismo le voy a decir que no lamentablemente van a perder esos 20 puntos ojo con eso ya aquí la bien mis estimadas hemos concluido en el día de hoy con la con el tema de las asignaciones y exposiciones de su presentación espero que hayan comprendido cada uno de estos puntos y les deseo mucha suerte en el momento que vayan a presentar su exposición que dios la acompañe en ese momento para que lo puedan realizar pasen feliz resto del domingo y que dios la siga bendiciendo nos vemos en una ocasión